Y para el shopo de Tucumán Con el sobrante, a mi gente, por ahí de Tucumán, por favor Bueno, bueno,these preguntamos a un buen gusto salud fever al Interestingly es Un saludo a que a los alemites sígan Ella me cantaba a la puerta Al cambrito el animal No es donde llena mi psiqueta Niño, déjalo llorar Ándale Let the heart me tell I tell you Let La crema Let it run Let the heart me tell Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.